Águeda Galicia, la líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipio, se registró este 3 de mayo como candidata a diputada local por el Distrito 5 en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. ¡Está presente! ¡Se debe! ¡Se siente! ¡Águeda está presente! ¡Águeda! 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 Tras su registro oficial, Águeda Galicia expresó que su intención es trabajar por quienes más lo necesitan, por las personas de escasos recursos y los que viven en extrema pobreza, muchos de estos son los que habitan el quinto distrito. En el distrito que nosotros nos vamos a apuntar es donde tiene mucha gente muy pobre, en pobreza extrema inclusive, nosotros lo hemos podido constatar, por ejemplo, cuando en Navidad mandamos juguetes a los niños y vemos que el quinto distrito tiene áreas de veras críticas, por eso nos estamos registrando ahí, porque sabemos que podemos hacer algo por la gente. La secretaria general del Sub-CEN agregó que se unirá con los miles de agremiados del sindicato que encabeza al proyecto político de Roberto Sandoval rumbo a la gubernatura del Estado de Nayarit. Desde luego que sí, en eso estamos. Vamos a dar el apoyo y vamos a tratar de que se logre un triunfo arrollador. La lideresa del Sub-CEN puntualizó que el proyecto que encabeza Roberto Sandoval es un proyecto ganador y en el cual participan de manera constante y activa respaldando al candidato del pueblo por el camino a la esperanza y a un triunfo arrollador.